Hola, buenos días. Es para mí un placer y un honor introducir a Anabel Forte del Tey. Anabel Forte del Tey es actualmente profesora titular de universidad en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Y, bueno, ella, digamos que es el claro ejemplo de cumplir todas las patas que se le puede pedir a una persona que trabaja como docente investigadora en la universidad. Anabel, a nivel científico, bueno, podéis mirar las bases de datos y veréis sus publicaciones que son de gran calidad. Ella es una ferviente creyente y de la estadística bayesiana la defiende y lo más importante es que te hace ver que no es tan difícil como algunos la quieren vender. Y, además, te vende muy bien las grandes ventajas. Tiene unos conocimientos muy afianzados en ella y yo, por lo menos, siempre que tengo una duda recurro a ella para preguntarle. A nivel docente, he compartido asignatura con ella y es fantástica, increíble. Es decir, los alumnos se quedan muy maravillados con ella. Tiene una capacidad para transmitir muy, muy buena. Y eso le ha hecho tener esa gran variante divulgadora científica. La podéis encontrar en Twitter con sus hilos, en su blog. Si queréis aprender un poco de probabilidades, si queréis aprender un poco de estadística bayesiana, solo hay que leer un poquito de sus tuits diarios. Cuando se levanta por la mañana y te dice que su posterior le dice que debe descansar, entiendes, ¿no? Entiendes al final a lo que es. Pero, para mí, sobre todo, Anabel, además de científica, docente, divulgadora, es una gran persona y es la amiga que mejor abrazos me da. Os dejo con todos con la charla que seguro que os va a parecer muy interesante. Anabel, cuando quieras. Ojo, pues muchas gracias, Anabel. A ver qué digo yo. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Juan, por haberme invitado y a todo el equipo del TIO por ponérmelo tan fácil. Y nada, yo venía a contaros un poquito de mi investigación. Intentaré hacerlo lo más ameno posible, aunque, bueno, pues estamos en un instituto de investigación operativa y aquí hay que poner un poco de fórmulas y demás, pero no sean muchos, lo prometo. Lo primero, comentaros, bueno, ya un poco sabía, ha dicho quién soy y ha contado todo de mí, pero por si alguien me quiere encontrar, pues aquí tenéis algunas referencias de dónde hacerlo. Tenéis por un lado mi correo electrónico al que, pues sí, dentro del atajo que llevo a estas alturas del curso, si queréis preguntar algo podéis hacerlo por ahí. Y tenéis mi blog y el Twitter, pues donde hago esa otra parte de divulgación para intentar acercar la estadística y sobre todo la estadística bayasiana a todo el mundo porque me parece que es algo que es importante en los tiempos que corren. Y nada, dicho esto, pues vamos con la charla donde, bueno, quien haya visto el título y tenga una edad, que ya lo hayan vacunado con las dos vacunas, pues entiendo que le habrá recordado el título a Indiana Jones y la búsqueda del arca perdida. No vamos a entrar con Indiana Jones, la arqueología no me va demasiado, me gusta la historia, pero la arqueología no me va demasiado. En vez de Indiana Jones, pues vamos a poner de protagonista a Thomas Valles, el reverendo padre, digamos, de la estadística bayasiana. Aunque aquí hay un enfrentamiento porque a la vez que Valles empezaba con la estadística bayasiana, con la idea del teorema de Valles, pues Laplace también lo desarrolló por su parte y así es que el teorema de Valles del que luego hablaremos se lo debemos un poco a los dos. Pero bueno, como el nombre se lo damos en honor a Thomas Valles, pues aquí lo tenemos. Y no vamos a buscar el arca perdida, sino que vamos a intentar buscar el modelo perfecto. Voy a hacer un spoiler, diré que el modelo perfecto no existe, pero para poder decir que el modelo perfecto no existe, pues quizás lo primero que deberíamos saber es qué es un modelo y a qué me estoy refiriendo. Y no, no vengo a hablaros de un modelo como tal, de un modelo hombre, tampoco vengo a hablaros del modelo del átomo, aunque esto tiene más relación con lo que os quiero contar. Y por supuesto no vengo a hablar de cerveza, eso ya después, si estuviera allí, pues me iría a tomarnosla y si no, pues os invito a que vayáis a tomar la cara de uno, la suya. No, en serio, vamos a entrar un poco en materia. Cuando hablamos del modelo, de lo que estamos hablando es de intentar escribir el mundo con lenguaje matemático. Y cuando hablamos de escribir el mundo con lenguaje matemático, pues al final la idea es tener la realidad escrita a partir de una función o de una ecuación. Aquí, dentro de esta función, nos aparecen lo que llamamos covariables y lo que llamamos parámetros. Cuando hablamos de covariables, a lo que nos estamos refiriendo son cosas que suceden y que pueden estar explicando aquello en lo que nosotros estamos interesados. Si queréis ponerle un ejemplo para tenerlo en la cabeza, aunque entiendo que todos tenéis claro de qué estamos hablando, pero si queréis poner un ejemplo, pues pensamos en la altura de una persona, pues seguramente la altura de una persona esté influida en cierta forma de la altura que tienen sus progenitores y pues del número de petit suisse que les daban para comer, pues de postre. Pues pueden ser esas las covariables que están relacionadas. Esa relación pues se ve modulada por una serie de parámetros que pues te dicen, pues, la altura de la madre importa más que la altura del padre o al contrario, ¿vale? Y pues cuanto más petit suisse, más altura. Pues básicamente eso vendrían a ser los parámetros. Pero pensemos un poco en quién puede ser esa F, esa función de las variables y los parámetros. En realidad puede ser cualquier función que tenga que ver con ese proceso de interés. Puede ser simplemente una combinación lineal de variables, a esta estamos muy acostumbrados dentro de la estadística. Puede ser una transformación de una combinación lineal, pues a lo mejor no hablamos directamente de la combinación lineal, sino de la exponencial de la combinación lineal. O quizás no sea una combinación lineal, sino que sea una combinación no lineal, donde las variables actúan pues elevadas al cuadrado o teniendo interacciones o con algún otro tipo de función de las variables dentro de esa combinación. Esa es una opción, pero también tenemos pues funciones que van a venir quizás de una ecuación diferencial, van a ser la solución a una ecuación diferencial. Esto es algo que ahora en tiempo de pandemia lo hemos visto mucho con los modelos SIR o los modelos SEIR, modelos que se expresan en términos de ecuaciones diferenciales y cuyo proceso de interés, que podría ser, por ejemplo, el número de personas infectadas, pues tiene que ver con la solución a esa ecuación diferencial. Entonces, esa F al final puede ser de muchos tipos diferentes, pero siempre va a tener involucradas variables y parámetros. Pero claro, aquí entra, porque si todo esto fuera así, si yo pudiera simplemente expresar la realidad con una ecuación matemática, con una función matemática determinista completamente, no habría ningún problema, ya entenderíamos perfectamente el mundo que nos rodea, pero lo cierto es que no entendemos el mundo que nos rodea tal cual y siempre nos encontramos con incertidumbre. Por una parte, la primera incertidumbre con la que nos encontramos es ¿qué es lo que realmente observamos? ¿Observamos la realidad o observamos una versión distorsionada de la realidad? Volviendo al tema de la altura, si quiero medir la altura de una persona, la altura de esa persona no será exacta jamás, porque somos seres finitos, tenemos solamente una cantidad de precisión a la que podemos llegar, por ejemplo, por el aparato de medida que estamos utilizando, si estamos utilizando un metro, llegaremos a la precisión de milímetros, pero a lo mejor no podemos llegar a más. Entonces, no tenemos una precisión infinita para llegar a medir la altura. Entonces, cuanto más cerca estemos mejor, pero no siempre vamos a estar cerca. Entonces, nuestra observación al final va a ser siempre la realidad más un error. Esa realidad, idealmente, como habíamos dicho, pues será esa función. Es decir, si pudiéramos alcanzar a entender perfectamente cómo se comporta la medida, la combinación entre los petits suites, la altura de la madre y la altura del padre, pues tendríamos ahí perfectamente determinada la altura más ese pequeño error y eso sería lo que observaríamos. Pero el error no solo está en la observación, también hay otro tipo de error y es que el modelo no es la realidad, porque no comprendemos totalmente cuál es la realidad. Entonces, tenemos que añadirle o deberíamos añadirle, en cierta manera, una función de desviación, que es lo que se conoce como el bias en inglés o vamos a llamarla desviación simplemente. Esa desviación puede tener que ver con covariables. Es decir, a lo mejor sistemáticamente erramos porque no estamos incluyendo una variable importante en el modelo o porque la que hemos incluido no la hemos incluido correctamente. Decía antes que podíamos tener una combinación lineal, pero también podría ser que en lugar de ser una combinación lineal, fuera no lineal y que en vez de tener que explicar por la altura de la madre, tuviéramos que explicar por la altura de la madre al cuadrado. Ahí hay una discrepancia entre la variable que estamos introduciendo en el modelo y la variable que realmente debería estar. Entonces, podríamos añadir una función de desviación que tenga esas covariables incluidas. Y en ese caso, al final, la observación, lo que nosotros vemos, es una combinación entre el modelo, la desviación y el error. Aquí dejarme que comente muy rápidamente porque en muchos modelos estadísticos de los que tratamos, lo que son modelos como la regresión lineal o un modelo lineal generalizado, esa desviación, esa desviación, ese bias, no solemos verlo o no solemos introducirlo como tal, sobre todo porque tiene muchos problemas de confusión con el término del error. ¿Qué parte corresponde a la realidad distorsionada que observamos? Y qué parte se corresponde con cosas que no hemos modelizado bien. Es difícil hacer esa distinción. Es más fácil, y no del todo, cuando la función de la que estamos hablando es una función matemática, pues eso, resultado de una ecuación diferencial o de otro tipo de funciones que modelicen matemáticamente la realidad. Entonces, en esos casos, pues sí tiene más sentido introducir el bias. Pero quería dejarlo aquí para que quede claro que estas son las fuentes de incertidumbre que tenemos cuando estamos modelizando la realidad. Y aquí, como veis, tenemos muchas decisiones por tomar. Lo primero es cómo debe ser la función, ese modelo de la realidad. ¿Qué variables se tienen que incluir en ese modelo? ¿Cuál será la estructura del error? Porque hemos hablado de un error, pero ese error tendrá que tener una distribución, por ejemplo. Puede ser un error de tipo normal, que se centre en cero y tenga una cierta desviación estándar, una cierta varianza. Estamos hablando de un error que tiene que ser siempre positivo. Tendríamos que saber cuál es la estructura del error. ¿Se debe incluir la función de bias? ¿No se debe incluir? ¿Estará confundida con el error? Y luego, si se incluyese, ¿cómo debería ser esa función? Yo decía que venía a hablar un poquito de mi investigación y, bueno, pues, desde que hice la tesis con Gonzalo García Donato y con Susi Bayarri, pues, lo que he trabajado principalmente es en qué variables se deben incluir, tanto en la función del modelo como tal, cuando hablamos sobre todo de un modelo de tipo estadístico, y también, que es la última parte donde estoy trabajando más ahora, cómo debe ser esa función de desviación, esa función de bias, cuando tenemos modelos de tipo matemático. En general, a todo esto se le suele llamar cuantificación de la incertidumbre, ¿vale? Lo que estamos haciendo en todo este recorrido, en todas estas decisiones que tenemos que hacer, es cuantificar la incertidumbre que tenemos alrededor de un modelo. Lo que pasa es que, como os decía, no todos los modelos, o sea, no todos no, ningún modelo es correcto del todo. Tenemos esa limitación de lo que conocemos, de lo que somos capaces de ver, y hay que tener en cuenta que no hay ninguno que va a ser 100% correcto, lo que sí que es cierto es que algunos de ellos van a ser útiles. Y todas estas decisiones que tenemos que tomar, las vamos a tomar para llegar a conseguir el modelo que más útil nos vaya a resultar, ¿vale? Esa es un poco la idea de dónde queremos llegar. Entonces, como decía, nos vamos a centrar en la selección de variables, porque es la parte que yo más he trabajado o que más conozco, y dejarme que dé un par de apuntes sobre a qué nos referimos con selección de variables. Cuando nosotros tenemos ese modelo, ya sea del tipo que sea, y queremos introducir variables en el modelo, pues tenemos un conjunto de variables, p variables, que pueden estar potencialmente relacionadas con la variable de respuesta. Eso genera un total de 2 elevado a p modelos alternativos. ¿Por qué? Porque yo puedo no incluir ninguna variable, incluir una, incluir dos, entre una o dos puedo ir haciendo una combinación de todas las posibles variables, y al final puedo conseguir hacer 2 elevado a p modelos distintos con las mismas p variables. Y tengo que seleccionar entre estos modelos, tengo que seleccionar entre cuáles son las que incluyen. Y para eso, yo quiero distinguir como 2 metodologías distintas, 2 corrientes de pensamiento diferentes, 2 enfoques. Uno son lo que se llaman métodos de regularización. Los métodos de regularización tienen mucho que ver con, tienen mucho que ver con las estadísticas, tienen mucho que ver también con toda la corriente de pensamiento tipo Machine Learning, inteligencia artificial, donde lo que se busca es que los parámetros que acompañan a las variables sean cero. Se busca, en una única evaluación del modelo, hacer que el mayor número posible de parámetros sea cero, de manera que esos parámetros que se hacen cero, no porque los forzamos nosotros con la metodología utilizada, con los modelos de regresión penalizada, por ejemplo, como son LASO y la RISC-Regresión, pero no solo somos nosotros, no solo que lo estamos forzando, sino que también los datos pues ayudan a decir cuáles de esos parámetros van a acabar siéndose. Este tipo de modelos, este tipo de procesos están muy bien porque son bastante rápidos, son bastante económicos, digamos, computacionalmente, permiten hacer esa eliminación de variables y quedarnos con las que nos interesen, pero para mí sufren de algunos, bueno, para mí, porque os estoy contando yo, creo que en general sufren de algunas cuestiones como que no se pueden ver todas las combinaciones posibles de variables, no se llegan a ver esos 2 elevado a P modelos y cuando estamos trabajando con variables que pueden estar explicando un proceso, pues esas variables tienen relaciones entre ellas que hacen que a veces incluir unas y no incluir otras pues cambie los resultados finales del modelo y aquí, en este tipo de métodos de regularización, las incluimos todas de base, ¿vale? Entonces, en cuanto a cómo lo podríamos hacer de otra manera para tener en cuenta todos esos 2 elevado a P modelos, tenemos lo que se llama selección de modelos, donde consideramos todos los posibles y determinamos cuál es el mejor de los 2 elevado a P. Pues como decía, pues yo me centraré un poco más en esta parte de selección de modelos. Y luego, aparte, como ya ha adelantado Xavi, pues sabemos que hay distintas filosofías, está el enfoque frecuentista, donde principalmente se hace uso del contraste de hipótesis para esta parte, ¿vale? Para lo que os digo de selección de modelos, se haría un uso del contraste de hipótesis y pues aquí nos encontramos siempre con el eterno debate en torno al uso de los P valores o de los distintos enfoques del contraste de hipótesis y con la complejidad que supone llevar ese uso del P valor o los niveles de significación a modelos donde tenemos más de una hipótesis, o sea, a procesos en los que tenemos más de una hipótesis, como es el caso de la selección de modelos. Por otra parte, tenemos el enfoque bayasiano, en el que lo que haremos será combinar distintas fuentes de incertidumbre y nos permite tener una visión más general o más fácil de entender desde mi punto de vista de cuáles son los modelos correctos y además nos permite, a partir de lo que vamos a acabar obteniendo, que son probabilidad de que un modelo sea el correcto o que esté cercano al correcto, a partir de eso también podemos hacer combinaciones de modelos que nos permiten llegar a una mejor predicción o a una mejor estimación de aquella variable con la que estamos trabajando. Entonces nos quedamos con ese enfoque bayasiano, pero dejarme que recuerde un poco, ya he dicho, Sabi, que a mí esto del enfoque bayasiano yo me lo creo y me gusta siempre contarlo un poquito porque, bueno, sé que en la sala hay muchas personas que ya lo tienen muy claro, pero dejarme que recuerde un poco a qué nos referimos con el enfoque bayasiano y cómo lo entendemos. Bueno, el enfoque bayasiano parte de ese teorema de Valles, que como os he dicho también lo podríamos llamar teorema de Laplace, pero nos vamos a quedar con teorema de Valles, que es el nombre que tiene. Y seguro que vengáis del área en la que vengáis, cuando habéis estudiado probabilidad, el teorema de Valles ha salido por ahí y seguro que en base al teorema de Valles habéis resuelto algún ejercicio del tipo si tengo un producto defectuoso, qué probabilidad hay de que sea de una máquina concreta. En el fondo lo que estábamos buscando, tú sabías cuál era la probabilidad de que un producto saliera defectuoso si lo había fabricado una máquina concreta y aquí lo que te pedían era la probabilidad contra la inversa, la probabilidad de que fuera una máquina concreta dado que sabías que era defectuoso. Ese es el uso más extendido que ha tenido el teorema de Valles, pero dentro de la filosofía Vallesiana, pues tiene una interpretación ligeramente distinta y que en términos de fórmula vendría a ser, pues tengo una cantidad de interés, una cantidad de interés que a mí me gusta llamarla las causas, porque tiene mucho que ver con cómo lo desarrolló Valles. Nosotros lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de que algo haya causado lo que nosotros estamos observando. Ese algo puede ser el modelo del que estamos hablando todo el tiempo, pueden ser unos parámetros concretos para un modelo concreto, pero en el fondo lo que nosotros queremos saber es esos datos que hemos observado, ¿de dónde vienen? ¿Por qué están ahí? Y eso es lo que busca el teorema de Valles, buscar la probabilidad de las causas. En el fondo no está muy lejos de lo que decíamos de cuál es la probabilidad de que haya una máquina que haya causado que ese producto sea defectuoso. Después vamos a tener el otro elemento, son los datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos hemos observado? Y cómo cambian la visión de la realidad que tenemos. Tenemos además la verosimilitud, que la verosimilitud lo que hace es resumir la información que nos dan los datos acerca de las causas, de ese parámetro, de esa hipótesis, de ese modelo. Y tenemos una distribución previa, una probabilidad que llamamos a priori, sobre esas causas, ese parámetro o ese modelo. Y el teorema de Valles se complementa siempre con una distribución marginal de los datos, que es esa que calcularíamos con el teorema de la probabilidad total a partir de integrar o a partir de hacer una suma ponderada. Y con todo eso obtenemos la distribución a posteriori. La parte de la distribución marginal de los datos es una de las partes más complejas, es una de las que más trabajo han acabado generando dentro de la estadística vallesiana. Entonces, lo que se suele hacer muchas veces es o buscar maneras de pasar por encima de ella, es decir, de no utilizarla, o intentar aproximar de alguna forma la distribución a posterior, que es a donde queremos llegar. Y bueno, esto es en términos de fórmulas, pero para que nos entendamos, esto es una cosa muy natural. Yo sé algo, cuando observo, sé algo más. Yo sé algo sobre la altura, observo las alturas de muchas personas y después sé algo más sobre esa altura. Al sé algo, al previo, lo llamamos distribución a priori. A lo que observo, lo vamos a resumir en la función de verosimilitud. Y el ahora sé algo más es lo que se va a reflejar en la distribución a posteriori. Pues, vamos a llevarnos esto, esta guía de la selección, bueno, de la teoría vallesiana, de la diferencia vallesiana, nos la vamos a llevar a la parte de selección de modelos y vamos a pensar en qué es lo que cada una de las partes que teníamos ahí. Pues, tenemos una combinación de variables que genera un modelo concreto. Y, entonces, tenemos, pues, J modelos. Ese J, pues, será 2 elevado a P, donde, ya me he dicho, que P era el número de variables que pudiéramos considerar. Aquí, nuestra cantidad de interés es el modelo, es decir, qué causa esos datos que he observado, qué modelo es el que está detrás de esos datos. Con esto, lo que tengo que pensar es, bueno, pues, ¿cuál es la verosimilitud? La verosimilitud, en este caso, es la distribución marginal de los datos dado ese modelo concreto, ¿vale? Tenemos una distribución marginal bajo el modelo que queremos estudiar. Una distribución previa, donde yo voy a valorar cómo de probables cada uno de los modelos antes de saber nada, antes de observar los datos siquiera. Y, después, acabaremos en una distribución a posteriori, ¿qué es lo que nos interesa? Porque nos interesa tener una función que notica cuál es la probabilidad de cada modelo. Esto es ideal, porque si yo tengo cuál es la probabilidad de cada modelo, pues, puedo determinar cuál es el modelo que mejor explica los datos. En medio, como siempre, volvemos a tener esa distribución marginal, que es muy compleja y que para evitarla un poco y como forma alternativa para poder llegar a esas probabilidades a posteriori, lo que vamos a hacer es utilizar factores valles. Los factores valles son simplemente una cantidad matemática que nos aparece cuando hacemos lo que se llaman odds. Los odds son el ratio entre la probabilidad de un modelo y la probabilidad de otro modelo. Si yo divido la probabilidad de un modelo a posteriori, ¿vale? La divido entre la probabilidad de otro modelo a posteriori, pues, sé cuál de los dos es más probable. Tengo ese ratio. Y, utilizando el teonema de valles, pues, como la marginal que nos queda en el denominador es la misma en un modelo que en el otro, porque no depende del modelo, pues, esa parte va a desaparecer y lo que nos queda es el ratio entre las verosimilitudes multiplicado por el ratio entre las probabilidades a priori. Entonces, en el fondo, ese factor valles es un ratio entre verosimilitudes marginales que nos dice la evidencia que hay en los datos. Fijaros que les hemos dicho que la verosimilitud está resumiendo la información que hay en los datos acerca del modelo, ¿no? Entonces, tenemos ese ratio que nos dice cuánta información hay en los datos a favor de un modelo y en contra del otro, ¿vale? Si partimos de un modelo base, si ponemos un modelo, el más básico de todos, lo ponemos como base y calculamos todos los factores valles con respecto a ese modelo, lo que podemos es recuperar las probabilidades a posteriori de cada modelo. Y eso es ideal, porque a partir de ahí, pues, ya podemos, sin tener que haber pasado por el cálculo de la marginal, de la probabilidad de los datos sin tener en cuenta el modelo, pues, hemos podido recuperar esas probabilidades a posteriori. De todas formas, el factor valles tiene su propia importancia en sí mismo, se utiliza para hacer también contraste de hipótesis en vallesiano, tiene, hay medidas de cuando un factor valles tiene una evidencia muy fuerte, una evidencia débil a favor de un modelo o del otro, ¿vale? Es decir, tiene su propia importancia, pero aquí lo vamos a utilizar como un atajo, entre comillas, para evitar esa distribución marginal, ¿vale? Bien, ahora, aún así, nos sigue quedando la verosimilitud para cada modelo. Es decir, ese factor valles está compuesto de un ratio de verosimilitudes donde tenemos una marginal otra vez y aquí vamos a entrar un poco en qué es la marginal para entender qué cosas nos van a hacer falta a la hora de calcularlas, ¿vale? Cuando tenemos una marginal, lo que yo tengo es, tengo mi modelo, tengo mi modelo MMK, ¿vale? Un modelo cualquiera y ese modelo dentro tiene unos parámetros que yo tengo que utilizar. Pues, si integramos esos parámetros utilizando una distribución a priori para esos parámetros, conseguimos, pues, eliminar esos parámetros, digamos, del sistema y quedarnos solamente con la probabilidad que tendrían los datos bajo ese modelo si no hubieran parámetros, ¿vale? Esta es una parte muy compleja, es una parte difícil de calcular y es uno de los mayores retos que tiene la selección de variables, ¿vale? Además, es que el factor valles es sensible a esa distribución e incluso si una de las cosas que se suele pensar o que se suele intentar hacer es decir, yo no quiero incluir información en la distribución a priori porque si incluyo información en la distribución a priori, lo primero es que es muy, muy complejo introducir información, pero es que además si introduzco información, tengo que introducir información para los 2 elevado a P modelos que puede ser una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo intento hacer sin incluir información, con lo que se llaman previas objetivas o mínimo informativas, pueden ser previas que sean impropias, es decir, que no integren uno, que es lo que le pediríamos a cualquier distribución y entonces el factor valles se vuelve indeterminado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la elección de esas distribuciones a priori. Entonces, bueno, pues tenemos ese inconveniente, porque hay que decirlo todo, hay que decir las ventajas, pero también los inconvenientes. Es un inconveniente que tenemos que solventar y hay muchísima literatura trabajando en ese sentido, ¿vale? Bien, entonces, los retos, resumiendo, los retos que nos vamos a encontrar es esas distribuciones a priori para las cantidades desconocidas bajo cada modelo, las distribuciones a priori, determinadas distribuciones a priori para el espacio de los modelos y luego toda la cuestión computacional de poder llegar a los 2 elevado a P, que para que os hagáis una idea, si tuviera 15 variables estaríamos hablando en torno a 30.000 modelos y de ahí por cada variable que añadamos, pues multiplicamos por 2, con lo cual tenemos muchísimos modelos. Volviendo a lo que es la selección de variables como tal, pues tenemos, vamos a ir viendo cuáles son las partes, una selección de variables en una regresión lineal, ¿vale? Porque vamos a verlo con una regresión lineal, porque así es más fácil de entender. Esto se puede generalizar, como decía, pero en el mundo de la regresión lineal, pues tendremos una matriz de covariables fijas, ¿vale? Una serie de variables que imaginaros que no queremos contrastar, esas no queremos quitarlas. Pensad en el ejemplo de la altura de nuevo, a lo mejor yo en la altura quiero meter sí o sí el sexo de la persona, porque creo que la altura de los hombres y la altura de las mujeres es diferente. Entonces, esa variable estaría incluida como covariable fija. Después, tenemos una serie de parámetros que son comunes, digamos, para todos los modelos, que son los de estas covariables fijas, los que van asociados a estas covariables fijas y el parámetro de escala. Eso va a aparecer siempre en todos los modelos. Fijaros que aquí estamos haciendo una suposición, aquí ya estamos considerando que el error tiene un comportamiento concreto, el error tiene un comportamiento normal, ¿vale? Una distribución normal. Eso es lo que estamos considerando con esta distribución. Luego, además, tenemos la matriz de nuevas variables, de aquellas sobre las que sí queremos seleccionar y un vector de parámetros extra, ¿vale? Que son esos parámetros que sí que queremos saber si están incluidos en el modelo o si no están incluidos en el modelo, ¿vale? Y que van a cambiar, lo llamamos extra, porque además van a cambiar entre modelos. Todos los modelos van a tener beta cero, pero unos modelos tendrán un beta i y otros modelos tendrán un beta j, ¿vale? Porque van cambiando dependiendo de las variables que incluyamos en ese modelo concreto. ¿A dónde llegamos con esto? Pues, haciendo todo lo que hemos visto antes, utilizando los factores bayes respecto a un modelo nulo, que es el que contiene esas covariables fijas, esas covariables que no queremos seleccionar, pues, calculamos las probabilidades a posteriori de los modelos, ¿vale? Tenemos ahí esos factores bayes con respecto, eso es un poco lo que ya habíamos visto antes, simplemente es por refrescar qué tenemos en cada sitio. En cada una de las verosimilitudes, pues, recordamos que tenemos que integrar cuáles son las cantidades desconocidas, los parámetros desconocidos de ese modelo concreto, ¿vale? En el caso del modelo nulo, pues, solamente vamos a tener el beta cero, que es el vector de parámetros fijos, y el sigma, que es la variabilidad que tenemos en ese modelo, ¿vale? Y, aparte, pues, tendríamos que coger esas probabilidades para los modelos, las probabilidades a priori, como creo yo que son de probables cada uno de los modelos que estoy incluyendo. Aquí dejarme que haga un inciso muy rápido, la charla no va de esto y no voy a entrar en detalle, pero sí decir que esta probabilidad, que en un principio podríamos pararnos a pensar y decir, bueno, pues, al final cojo todos los modelos igual de probables, yo digo que todos los modelos que puedo tener tienen la misma probabilidad y ya está, y entonces parece algo fácil de hacer, pero cualquier decisión que tomemos va a tener una implicación en los resultados finales. Porque, por ejemplo, coger todos los modelos igual de probables tiene una implicación directa. Pensad que cada modelo tiene un número de variables. Modelos que solo tengan una variable, tengo tantos como variables tengan el modelo, tal como variables tengan el sistema, ¿vale? Entonces, si tengo 3 variables, voy a tener 3 modelos con una sola variable. Pero ese número de modelos va creciendo con un número combinatorio, digamos, por cada número de variables que añada al modelo. Entonces, un modelo que tenga 2 variables, pues, ya puedo hacer más combinaciones. Un modelo que tenga 3 variables, si solo tengo 3 opciones, pues, solamente habrá 1, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en modelos de dimensión, modelos que tengan el número de variables, la mitad de la que yo estoy considerando, pues, por ejemplo, si tengo 20 variables, pues, los modelos que tengan 10 variables, hay muchos más modelos con 10 variables que modelos con una variable o modelos con 20 variables. Eso genera un sesgo hacia que la probabilidad a posteriori sea mayor también para modelos que están situados en el centro, en la mitad de las variables, ¿vale? En cuanto a dimensión. Y eso nos pasa con esa distribución que en principio pensamos que no nos dan ninguna información y nos pasa con muchas otras. Entonces, es algo que no vamos a hablar más de ello, pero sí que es importante tener en cuenta que esas probabilidades tienen una implicación en el resultado final. Y es importante tenerlas en cuenta también, ¿vale? Vale, imaginaos que ya hemos solventado todo, que ya hemos conseguido poner nuestras distribuciones a priori para los parámetros dentro de cada modelo, nuestras distribuciones a priori para cada modelo y ya nos situamos en el punto que hemos conseguido llegar a las distribuciones a posteriori, a las probabilidades a posteriori. Perfecto. ¿Cómo la resumo? ¿Qué saco de ahí? El primer problema que me encuentro es que tengo muchísimos modelos y, por tanto, tengo muchas probabilidades a posteriori, que además tienen que sumar uno, con lo cual van a ser probabilidades a posteriori que tengan valores mínimos, valores muy pequeños. No me sirven realmente, bueno, me pueden servir, puedo coger el modelo más probable, pero el modelo más probable a lo mejor tiene una probabilidad de 0,0003, ¿vale? Es un modelo poco probable dentro de todos los modelos que tengo. Entonces, a lo mejor eso no me deja convencida a mí de que ese sea un modelo muy bueno, que es el de máxima probabilidad, pero a lo mejor no me deja convencida. Entonces, ¿qué otras cosas puedo hacer? Pues puedo resumir esas probabilidades, las puedo resumir en lo que se llaman probabilidades de inclusión. Las probabilidades de inclusión lo que hacen es, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la altura del padre tenga que ver en la altura del hijo, ¿vale? Lo que voy a hacer es, de todos los modelos que yo he generado, sumar la probabilidad de todos aquellos que contengan la altura del padre. Esa suma de probabilidades me da la probabilidad de que la variable altura del padre esté incluida en el verdadero modelo, ¿vale? Y trabajando de esa forma podemos pensar en la probabilidad de cada dimensión de la que os hablaba antes. ¿Cuál es la probabilidad de que el modelo tenga solo una variable, que tenga dos variables, que tenga tres variables? También podemos ver la probabilidad de que dos variables estén al mismo tiempo en el modelo y esto tiene que ver con algo que he comentado antes y es que cuando tenemos variables que están potencialmente relacionadas con la variable respuesta, pues hay relaciones entre ellas. Entonces, a lo mejor si pongo la altura del padre no tengo que poner la altura de la madre o a lo mejor si pongo la altura de la madre no tengo que poner la altura del padre o a lo mejor si tengo que poner las dos obligatoriamente. Entonces, podemos, utilizando un razonamiento similar, calcular la probabilidad de que dos variables estén al mismo tiempo en el modelo, o que una variable esté en el modelo dado que la otra ya está, o al contrario, que una variable esté en el modelo dado que otra no está. Todo esto son probabilidades que podemos calcular y que nos van a ayudar a entender cuál es la configuración de variables que necesito para explicar esa realidad. Y además, podemos definir uno de los que ya hemos dicho, el modelo de mayor probabilidad a posteriori, pero utilizando las probabilidades de inclusión, podemos llegar al modelo de probabilidad mediana. Que el modelo de probabilidad mediana es el que contiene todas las variables con una probabilidad superior a 0.5, una probabilidad de inclusión superior a 0.5 y que está demostrado que es un modelo que se comporta muy bien a la hora de predecir. Es uno de los mejores modelos para predecir. Y decir que además, si no nos convence ninguno de estos modelos, lo que podemos hacer es ponderarlos. Es decir, coger todos los modelos, multiplicarlos cada uno por su probabilidad y tener un modelo que es una combinación de todos los demás. Eso es lo que se llama Bayesian Modelables. Por hacer un pequeño apunte, antes de pasar de comentaros algunos ejemplos, si estáis pensando, bueno, y esto cómo lo implementamos, pues podéis implementarlo haciendo vuestro propio código, evidentemente. Pero hay algunos softwares, sobre todo en R, algunos paquetes de R que ya lo tienen programado, que ya hacen sobre todo dentro de lo que es la regresión lineal y también dentro de los modelos generalizados. En este sentido, pues tenemos el paquete Bayes Factor, el paquete BMS, el paquete BOM-BF, el paquete BAS y el paquete Bayes-Barcel, que este último es un paquete que desarrollamos a partir de lo que estudiamos en mi tesis. Pero deciros que alguno de ellos, porque Bayes-Barcel tiene algunas características concretas, añadimos cosas como las probabilidades de que una variable esté incluida dada que otra no está, es decir, lo que se llaman probabilidades condicionales, pero solamente vale para modelos lineales. Sin embargo, tenéis BAS, por ejemplo, que también vale para modelos lineales generalizados. Entonces, bueno, pues si queréis hacer una primera aproximación, son paquetes que merece la pena investigar. Estos paquetes que comento aquí siguen el mismo razonamiento que hemos venido viendo hasta ahora, es la misma estructura. Hay otros que tienen un razonamiento un poco diferente, una metodología un poquito diferente, que son algunos que utilizan aproximaciones al factor Bayes, no utilizan los factores Bayes como tal, sino algunas aproximaciones que son, pues, BMA o INLA-BMA, ¿vale? Que hacen, se llaman BMA porque estos hacen específicamente, intentan hacer Bayesian model averaging, ¿vale? Entonces, de ahí viene el nombre, ¿vale? Bueno, seguro que podéis encontrar más porque van saliendo y hay mucha gente trabajando en este tema. Entonces, para que entendáis un poco dónde se puede aplicar o cómo se puede aplicar, os voy a presentar algunos ejemplos, algunos muy sencillos, cosas muy rápidas de hacer, digamos, y otros que no son tan sencillos y algunos que presentan retos de cara al juicio. El primero que os presento tiene que ver con el estudio de, como dijéramos, el nivel respiratorio, cómo respiran las personas, los adultos mayores, ¿vale? Es un artículo que está publicado bajo el nombre de Terminance of Dynamic Inspiratory Muscle Strength in Healthy Trained Elderly. Son personas mayores que acuden a un programa de entrenamiento que tiene la Universidad de Valencia y a las que les medimos distintas variables. Por una parte, tenemos las variables, la variable respuesta, la variable que queremos estimar es la presión máxima inspiratoria en adultos mayores entrenados. Queremos controlar por la edad, el sexo y el peso, porque se sabe que edad, el sexo y el peso son variables que están muy relacionadas con la capacidad respiratoria, entonces queremos controlar por esas variables. Esas serían las que entrarían dentro del X0, de la matriz de X0 y luego queremos seleccionar entre dos tipos de variables. Por una parte tenemos algunas que están directamente relacionadas con la respiración, que son las variables espirométricas. La espirometría es un tipo de práctica, supongo que algunos la conoceréis, que hay que exhalar muy fuerte en un aparato y entonces se toman distintas medidas. En concreto, la capacidad vital forzada, el máximo volumen de aire exhalado en el primer segundo y la capacidad máxima de aire exhalado por segundo. Yo no soy experta en esto, por supuesto, pero más o menos entiendo la idea después de trabajar con el equipo de ciencias del deporte, que son los que se lo saben de verdad. Y luego tenemos mediciones del estado de forma. Como decía, van a un proceso de entrenamiento, entonces tienen un test que se llama el test de seis minutos marcha, que lo que hacen es que los ponen a andar durante seis minutos y miden qué distancia han recorrido. El test de sentarse y levantarse, que lo que son, son 30 segundos en los que se sientan y se levantan y se mide cuántas veces se sientan y se levantan. Y el test de handgrip, que lo que hace es medir la fuerza con la que se agarra un objeto. Entonces, lo que ellos querían, la pregunta de interés aquí, era saber qué variables de las que estamos viendo aquí estaban relacionadas con esa presión máxima inspiratoria. Aquí os presento una gráfica que sale del Valle Parcel, en este caso, del Valle Parcel, dentro de R. Y lo que nos aparece arriba, los colores que aparecen arriba, tienen que ver con las probabilidades de inclusión de cada una de esas variables. Aquí tenemos el FVC, el FV1, estas son, es decir, estas tres de aquí son las variables que tienen que ver con la espirometría. Y después tenemos las otras tres variables que están relacionadas con la forma física. Estas serían probabilidades de inclusión y, como vemos, la variable que sale como principalmente relacionada y que es la que estaría incluida en el modelo resultante, sería la FV, que es una de las variables espirométricas. Pero la tabla que tenemos debajo lo que nos presenta es qué pasaría si esa variable no estuviera en el sistema. Es decir, si la tuviéramos que sustituir por algún motivo, pues porque, por ejemplo, esa variable no la hemos podido medir por alguna razón, pues qué otras variables podían entrar en el sistema. Y, en concreto, las que aparecían son las otras dos variables que tienen que ver con el flujo respiratorio, con la capacidad respiratoria. Es decir, parece, a la vista de estos resultados, que las variables que tienen que ver con la forma física no, una vez están metidas en el modelo, o sea, en presencia, digamos, teniendo dentro de las variables potenciales las variables respiratorias, pues las otras no tienen mucho efecto, prácticamente ningún. Ante esto, la segunda pregunta que se generaba es, bueno, y si no incluyéramos variables respiratorias, imaginemos que no pudiéramos hacer la girometría, qué variables de las que tienen que ver con la forma física sí que podríamos incluir. Y, entonces, hicimos la misma selección, pero solamente incluyendo las variables que tenían que ver con la forma física. Y la que parece que tiene un mayor efecto, o que tendría que estar incluida en el modelo, es la variable de 6 minutos en marcha. Es decir, cuánto tiempo recorren en 6 minutos. Entonces, esa sería el resumen, las conclusiones a las que llegamos a partir de esta selección de variables de la que estamos hablando. Otro ejemplo, este en economía, y más bien relacionado con el tema del consumo de energía, lo que se quería hacer es ver qué variables relacionadas con el consumo energético y con la inversión energética tenían que ver, estaban relacionadas de alguna manera con el crecimiento económico de los países. En este caso, lo que nos encontrábamos eran diferentes países en diferentes años, y claro, aquí está claro que si yo voy a ver cuál es la evolución económica, necesito incluir en el modelo un término de autoregresivo, en el sentido de que el nivel del producto interior bruto en un año, pues va a tener que estar relacionado sí o sí con el nivel del producto interior bruto en el año anterior. Entonces, lo primero que había que incluir en el modelo como covariable fija era ese efecto autoregresivo. A partir de ahí, pues se incluían muchísimas otras variables. Este era un estudio muy amplio con muchísimas variables donde había que recurrir a métodos. Aquí no podemos visitar todos, absolutamente todos los modelos, los dos elevados a P-modelos, sino que se hacía una preselección en la que utilizando métodos aproximados, métodos MCMC, se llegaba a aproximar las probabilidades de inclusión de las variables. Las variables de las que estamos hablando tienen que ver con el gasto gubernamental en energía, los precios de distintos combustibles, cuál era la inversión, la eficiencia energética del país, la intensidad energética, qué fuentes de energía se utilizaban más, pues si basadas en combustibles fósiles o nuclear u otro tipo de energía. Y aquí lo que se obtuvo al final era que el consumo energético estaba muy relacionado con el crecimiento, pero además las que más relevancia tenían son, por ejemplo, el uso de la energía nuclear, que es la que podéis ver en esta barra de aquí, la inversión gubernamental en energías, también tenía una importancia importante, y luego la eficiencia y la intensidad de la energía también parecen estar bastante relacionadas con la variable respuesta que en este caso era el crecimiento. Estos son ejemplos donde, bueno, en este segundo ejemplo tuvimos que hacer métodos de aproximación porque teníamos muchísimas variables y no podíamos llegar a analizar todos los modelos, pero aún así son ejemplos relativamente sencillos. Os voy a presentar a continuación dos ejemplos que van un paso más allá, que tienen una complejidad todavía mayor. Uno es cuando lo que queremos seleccionar son genes. Aquí, bueno, yo estoy trabajando ahora mismo en ello, pero la idea es conseguir estimar qué genes son los que podemos introducir en el modelo para explicar, por ejemplo, la resistencia a una determinada enfermedad, pero tiene la problemática de que hay tantos genes y normalmente tan pocas muestras que el problema se nos va de las manos y hay que buscar métodos alternativos y, bueno, pues se está trabajando en estudiar este tipo de métodos. Otro de los grandes retos es qué pasa con los modelos matemáticos y con ese término de vallas que os comentaba antes, que hay que incluir, qué variables podemos incluir en ese término de vallas. No voy a entrar muy en detalle, solamente comentar que el ejemplo que os presentaba aquí es un ejemplo sobre placas fotovoltaicas y cuál es la producción energética que tienen estas placas fotovoltaicas en función de la radiación solar, de la temperatura de las placas, etc. Y por presentar simplemente los resultados, lo que estuvimos viendo era, aquí lo que queríamos ver era qué variables estaban incluidas en la función de vallas. Entonces, si una variable está incluida en la función de radiación es porque quizás está mal modelizada en el modelo matemático que habíamos intentado ponerle a esa producción energética, ¿vale? Entonces, lo que se ve es que la temperatura y la radiación global del sol tienen una probabilidad muy alta. Esta metodología tiene la misma línea, también hablamos de probabilidades de inclusión, lo que pasa es que se trabaja de una manera ligeramente diferente y aquí vemos una probabilidad de 1 para la temperatura, una probabilidad de 1 para la irradiación global del sol. El resto, bueno, pues esta también tiene una probabilidad bastante alta. Las temperaturas, que teníamos dos temperaturas, la temperatura ambiente y la temperatura en la superficie de la placa, estas parece que sí que estaban mejor modelizadas. Y esto lo que ayuda básicamente es a repensar el modelo, primero a poder hacer predicciones más fiables con ese modelo que tiene ciertos errores y después a repensar cuál es el modelo matemático que se utiliza. Y, bueno, en esta línea, pues simplemente por concluir, la estadística vallesiana ofrece una herramienta potente para seleccionar modelos y para entender cómo deberían ser y medir la importancia que tienen las variables a incluir. Pero quedan muchos retos, es un campo muy abierto donde hay mucho por trabajar, como por ejemplo, pues si tenemos que incluir y seleccionar efectos aleatorios, efectos espaciales, otro tipo de efectos en los modelos, cómo deberíamos hacerlo, cómo identificar los diferentes elementos del modelo, si tenemos una función de vallas que nos quede confundida con el error, entonces entender cómo lo podemos poner y tratar, por ejemplo, cuando tenemos datos faltantes, además de todos los problemas computacionales que hemos ido comentando. Y nada, por mi parte eso es un poco lo que os quería contar, como veis hay mucho trabajo por delante, espero que os haya gustado y queda abierta para cualquier pregunta que pueda surgir. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre entonces esta comparativa entre métodos de regularización, laso, etcétera, y este otro enfoque que nos has contado de selección de modelos y demás? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vale, es un poco lo que comentaba. Creo que los métodos de regularización están muy bien, sobre todo ahora mismo lo estamos viendo mucho en todo lo que tiene que ver con la selección genética de plantas, con la mejora genética de plantas o de otros aspectos, o entender un poco cómo funciona la genética en las enfermedades. Son métodos muy útiles, porque además son muy rápidos, te permiten tener una visión muy rápida de qué variables incluir y qué variables no incluir. El problema que tienen para mí es que te pierdes una parte de, vale, estas variables no las incluyo, las estoy, se están quedando en cero porque no tienen bastante señal, pero no tienen bastante señal por sí mismas o no tienen bastante señal en presencia de las otras que hemos introducido. Porque claro, es que cambia mucho el, de un modelo a otro, o sea, de poner unas variables a ponerlas todas, va cambiando la importancia que tienen las variables, ¿no? Entonces, creo, bueno, por lo menos es lo que yo intento trabajar siempre, hacer, por ejemplo, un lazo, un elastic net o un tweet regression, para ver cuáles son los que nos quedaríamos y después intentar jugar con la selección bayesiana para ver cuál es la probabilidad de incluir cada una de ellas. Porque también luego lo que pasa es que a lo mejor tú haces un primer análisis con unos datos, pero luego no tienes todos los genes para incluirlos en el modelo. Entonces, tener una medida de cuáles son los que más importancia tienen y cuáles son los que menos puede estar bien también. Eso en cuanto a los métodos de regularización tipo lazo donde tú ves cuáles se quedan y cuáles no. Pero luego también hay otros donde a veces tienes predicciones directamente sin saber qué variables son las que se están incluyendo en el modelo, que eso pasa con las redes bayesianas. Entonces, poder entender después cuáles son las variables que se han quedado en el modelo me parece interesante. Sí, sí, siguen siendo todavía métodos, digamos, muy caja negra, ¿verdad? Eso, eso. Aunque pretenden ya dejar de serlo, claro. Claro, claro, y se ha desavancado. Eso es, eso. Pero bueno, tú sugieres la combinación en cualquier caso de los métodos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo quiero decir, no rechazo ni mucho menos los métodos de regularización. Me parecen muy interesantes, como decía. Lo que pasa es que todavía hace falta, y creo que hace falta avanzar, que hay muchísima gente trabajando en esto y sé que se avanzará muy rápido, pero a mí me gustaría ver la combinación de las dos cosas. Me gustaría trabajar en colaboración, ¿no? Que se puedan ver las dos cosas. Como aquí la salen muchos estudiantes de doctorado, bueno, ya se ha hablado un poco de ello, pero ¿qué líneas serían? ¿Selección de modelos bayesianos? ¿Cuáles serían las líneas, los hot topics? ¿Ahora mismo? Sí. Porque tú entiendas que son hot topics y que merece la pena avanzar. Para mí, una de las cosas que creo que hay mucha necesidad es el tema de la inclusión de efectos aleatorios y de efectos espaciales. Cuando se trabaja en bayesianos con este tipo de efectos, lo que se hace es jugar un poco a ciegas. Incluyo un efecto espacial, incluyo un término aleatorio independiente, incluyo un efecto temporal, y voy viendo, pues, dependiendo de cuál incluya, pues, si el DIC, que es el que se suele utilizar en este tipo, o la crop validation, o cualquier otra medida de lo bueno que es el modelo, voy viendo cuál se queda y cuál no se queda. ¿Vale? Es el... Pero se hace un poco ad hoc. Entonces, intentar trabajar para aplicar todo este tipo de metodología a la elección de efectos aleatorios y la elección de... Porque, además, también en la parte genética muchas veces se trabaja con las variables como efectos aleatorios, no como efectos fijos. Entonces, todo lo que he explicado se aplica a efectos fijos. Pero, ¿cómo lo podemos aplicar a efectos aleatorios? O a selección de componentes de variabilidad. ¿Vale? Que en el fondo es un poco lo mismo. Pues, ese sería, para mí, es uno de los principales ahora mismo. Otro es el computacional, porque tendremos a tener cada vez más variables y hay que saber cómo atacar eso. Y, para mí, esos dos serían los principales, yo creo. Como yo lo veo. Y a nivel de estudios de grado, porque máster es otra cosa. No sé cómo lo decís en Valencia, pero ¿crees que el contenido en estadística vallesena se suele quedar escaso en los grados? Mucho. Por lo menos, a ver, sobre todo, también yo tengo experiencia principalmente en el grado de matemáticas. En el grado de matemáticas se da una estadística matemática donde no se ve prácticamente nada de estadística vallesena. Y luego tenemos la asignatura de probabilidad, donde, bueno, sí que se ve el teorema de valles y demás, pero no se llega a profundizar mucho en la parte de estadística vallesena. Es difícil por una razón, y es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú vas a publicar ahora mismo o vas a leer un artículo, casi siempre lo que nos encontramos son artículos donde te hablan del p-valor y te hablan de estadística frecuentista y de una interpretación de la probabilidad frecuentista. Entonces, tienen que saber también esa parte. Si no, se puede sustituir una parte por la otra. Hay que trabajar por intentar incluir las dos y no hablar del teorema de valles como una herramienta frecuentista donde no hay nada más, sino que el teorema de valles tiene una entidad propia. Pero claro, pues los currículums son los que son y el tiempo es el que es, y es difícil. Y luego lo que pasa es que damos estadística, damos en grado, donde si te pones a hablar de la estadística vallesena, no sé que lo hagas a un nivel muy, muy divulgativo, casi, por ejemplo, con un grado en farmacia, en un grado en geología o en un grado en interpretación y documentación, pues es difícil, muy difícil. Sí, ya está claro. Pero bueno, luego vienen los másteres y ahí es otra cosa. Sí, eso sí. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Un fuertísimo abrazo. Gracias. Gracias a vosotros. A la próxima. De verdad, gracias. Gracias. Gracias.